Ya pasé Mírame, no puedes negar Que soy yo que te ha jurado Me olvidaste tu corazón Y sabes que Nunca podrás olvidar El amor que yo te he dado A mí no se te borrará Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control, nena Me dices que me amas, que te lleve a la cama Te besa suavemente Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control, nena Me dices que me amas, que te lleve a la cama Me dices suavemente Es inevitable que me intentes borrar mis recuerdos De tu cuerpo te será imposible Si cuando te conocí El llanto y el dolor llenaban tu corazón Que tan solo con el primer beso me pediste que te amara y que te diéramos Y así pasaron los días Te aferraste a mi cuerpo Cada noche de lo más extraño en tus pensamientos No pretendes olvidarme Si yo te enseñe a amar Ven a mis brazos que tus labios necesitan de mí Soy el único hombre que en tu corazón existe Dime tú que vas a hacer sin mí Cuando me veas con otra y no quieras saber de ti Permítame Por más que te des No puedes negar Que soy yo quien te ha curado Mis heridas de tu corazón Mis heridas de tu corazón Y sabes que ¿Sabes que? Que si te podras olvidar El amor que yo te he dado A ti no se te volará nada más Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control nena Me dices que me amas, que te lleve a la cama Te besa suavemente Y a mi amor Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control nena Me dices que me amas, que te lleve a la cama Te besa suavemente Y a mi amor Me vas a buscar Vas a extrañarme Si te vas Decide bien nomás lo que quieres hacer Pero tú tendrás que olvidarme Si decides marcharte Porque una nueva vida yo comenzaré Ya no habrás salida con tu vida ya Te borraré de mi vida No te voy a buscar Me enamoraré De otro amor que me quiera Y no me deje jamás Mírame No puedes negar Que soy yo quien te ha curado Las heridas de tu corazón Y sabes que Nunca volrás olvidar El amor que yo te he dado Que no se te borrará jamás Gracias Gracias Gracias